Sammy era un guerrero Espera, Sammy no era terrible, esos son puros cuentos de los romanos ¿Sammy? ¿Y quién mencionó a Sammy? Disculpe señor Dios, ¿usted no se cansa nunca? ¿Cómo puede trabajar con tanto ánimo y sin descansarse? Pero escúchame bien José, nadie, nadie debe notar la ausencia de Dios Seré Dios Me perdón Dios ¿Pero qué son esas ideas tan estúpidas? ¿Ves con sus inventos? Han creado un paraíso en la tierra ¡Una culabra! ¡Una culabra! ¡Hola Eva! Dios les solició comer de las frutas del bosque ¡Mira ese pajarito! ¿Cuánto es el pajarito? ¡Cuánto es el pajarito! ¡Es una injusticia! ¿De dónde vienes? Caí del cielo ¿Y tú dónde vives? Bajo la tierra Con los muertos ¡Guau! ¡Goto, goto, 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 goto! ¡Goto, goto, goto, goto! ¡Esta, jejeje! ¡Luzver, fue que te creó a ti y yo he creado la felicidad y el placer! ¿Por qué siempre he tenido tanto ánimo? ¡Ay! Es que tengo algo que me mantiene siempre amado y ahora sé lo que es Y de todo el gusto y el placer Y por su curiosidad fue expulsado del cielo Y al informe ¡Goto, goto, goto, goto! Pero en las tierras se caó el timón En cielo e infierno el mundo quedó Pasó de abajos, pero no desayas yo Sammy era un querubín, gordito y muy tierno Volaba entre nubes, inventó el gusto y el placer Y por su curiosidad fue expulsado del cielo